El Ejecutivo está en disposición de asumir compromisos. Así se ha expresado el presidente Juan Vivas en su visita a Hadoop. Las inversiones vuelven a ser una realidad tras varios años difíciles. Al menos así lo cree Vivas, quien además ha explicado que las deudas comerciales y financieras están más saneadas. Una serie de circunstancias favorables para llegar a la situación actual. El que hoy podamos estar aquí para comprometer un volumen importante de inversiones a llevar a cabo en San José durante los próximos años. De hecho, el presupuesto destinado a esta zona para los próximos años superará los 40 millones de euros. Estamos hablando de una proyección para los próximos años de una inversión en torno a los 43 millones de euros. Un presupuesto que servirá para varios proyectos que ha recordado el presidente y que pasan por la construcción de un polideportivo en la prisión de Los Rosales o de trasladar el mercado de San José. También con atender ese sueño de abordar definitivamente la plaza Nicaragua, su construcción y el nuevo mercado en la misma. Sin embargo, la inversión en Hadoop también irá encaminada a que el comercio en la zona se reavive. Rehabilitar todas las fachadas. Queremos crear una unidad específica de apoyo a la PYME y al comercio autónomo de San José. En resumen, infinidad de iniciativas que el Ejecutivo promete cumplir si gobierna durante la próxima legislatura. Gracias por ver el video.